ah un suscriptor chupa pica que está viendo esto si está viendo este hijo de mil puta no te lo digo más te voy a partir las piernas la mentira no por youtube después me clava a permanencia y no puedo monetizar el vídeo si está viendo este vídeo de mi puta no te lo digo más escuchaste te voy a romper el culo y te voy a partir las piernas sino por ese código de creador víctor y 4k que lo voy a dejar en la descripción de este vídeo tan lindo y hermoso este vídeo es para vos hijo de puta para que me apoyen monetariamente y deje de chupar pijas para poder subsistir no que hice te quería dar al cubito y me lo ganaba protesta Manu, Manu, querés esto? Ay, yo también lo hago Me vi Paquero Nada, Manu, Manu No, no, no Manu Manu No, no, no No, no, no No, no, no No, no, no Por eso Yo tengo un escudo Por eso Que se tome ese escudo grande Yo tengo otro escudo No 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 Porquería, no te refería a la... ...por esta porquería. No puedo en la punta. Tomate esta porquería, lo admito. Oye, un bochota. No, 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 no. Qué mierda. Oye, querés un fusil azul? No me sirve. Eh, no sé qué llevás. No te voy a volar, tomátela. No me robes. A ver que me voy a hacer posible, mirá. Uy, mirá una medalla. Mirá vos. Oye, vos podés llevar un... ...un esto? Tengo 1.000 y yo. Tengo 4.000. Tengo 1.000. Yo tengo un escudo grande. Manu, para allá voy a un escudo grande. Tienen poder ir a los bichitos de todo el juego. No, no. Sí, no, meteme. Igual prenden fuego. Sirven. Yo le voy a tirar para allá. Si vos le pegás bien puesto con eso, le saca bien. Saca bastante, güey. Tienes ganas de romper como... Eh, esperá, esperá. Acá tiran, acá. A ver si toca algo. Mirá cómo se quema todo. Mirá cómo se quema todo. Si eso quema. Sí, ahí está. No está lo que vieron. Mirá acá. No hay gente acá. ¿Cómo, boludo? Me estoy invitando al pajero del yado. Creo. alumno. ¿Cómo? Ahí es el pelotudo del Facundo que se cambian los nombres. ¿Qué? El pajero del Facundo que se cambian los nombres. ¡La playa ahora y tengo de culo roto! Esa la quemó a nosotros. Ah sí, vos la quemaste. Toma acá. Se los pescaban y los que... ¡Correte, corrote! ¡Chau, puto! ¡Vení, corvo! Te lo rompí más rápido ¡Otra vez, boludo! Yo porque dejó más al solo ¡Por favor, tirálo a Ivory! ¡Ah, el verde! ¡Sí! ¿Cuántos... este pecado cuántos... este... Te he tomado Ivory ¿Qué sé yo? ¡Ah, lo hacemos por este lado! Creo que allá hay un par ¡Vamos! ¡Vamos! la mancha de tu madre uh, me caí de horta creo que se cae de un globo uh, que lancha de mía aca esta celda 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 una celda se escucha muy bajo Que tengo el micrófono muy arriba, por eso Y ahora lo tengo al lado Tiramelo, tiramelo, tiramelo Ah, helicóptero ¿Cómo rompen los huevos con el helicóptero? Sáquenlo Igual tenemos que ir a zona Ah, la agarra a Bori Ah, la podía haber mejorado Y mejorarla Porque la tengo en verde Y vení, boludo, búscala No me diga, vos sabés que no me di cuenta y concha de la lora No le voy a decir a Facult Facult, te extrañaba por la gorda sucia, queremos poder cantar Tanto lo nombró para mí, para mí lo extrañaba, Facult Ay, no, es que me gustaban los pezones que tenía, el gordo Se los podía hacer timbre Tring Se ponía los cosos de la batería del auto que tienen como pinzita y le retorcía los pezones Encantado Gordo, gordo puto, encima Se dejaba hacer la jugada Nah, igual, se arrestó el papa con la cara ¿Qué te dijo? No me acuerdo, dijo tantas pero tú ves allá No, no me interesa ¿Y el helicóptero? No sé... Se escuchó que metió el turbo y que se fue la mierda Ay, está por allá... ¡Ay, mira gente! Ay, me los voy a por ti Incima tiene la UGS y se escucha que están disparando y no pegan ni uno Incima está ese árbol de mierda no una pija No, no está arriba de la montaña Tiraron fuego, mirá Está un poco realidad este juego ahora Hay construcciones por allá también No No Uh, me la re quiere meter el sucio Juegan piola, juegan piola Me chipe la verde No Se fue a la mierda con impulso Encima me queda acá abajo Y lo tengo arriba Estoy perdido Hay uno que no entiende nada Ya me sacó vida No Están disparando de otro lado, dale De la puta que se perió Si, allá enfrente donde estaban las construcciones antes que marqué Encima lo tengo acá arriba el imbécil Estoy perdido yo ¿Tenés una ahí arriba? Si, lo tengo arriba Este me sacó daño Me sacó daño? Vamos a ver Acá está, por acá Ahí se metió el salamo No diguiste puto ¿Alguien tiene material? No Tengo trescientos de madera No Tengo trescientos de madera Yo tengo ochocientos solamente Ah, bueno Toma, toma, toma 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 Los que estaban disparando estaban allá abajo Mirá Eh, humano, ¿le va a agarrar esto o no? Ahí van dos más, mirá Ahí van dos más, mirá Ah, ahí va la parte Te pegate No No Ya va el otro, mirá Tengo un físico, eh Tengo un físico, Manu Son enfermos eso Son unos enfermos de mierda Que se las tomen Ni en pedo Pero, encima están tirando franca Están disparando atrás, boludo Encima tengo dos trampas, mamá No, me da un poco para acá atrás Pero los locos me iban por aquel lado, así que capaz que los crucemos por mitad de camino allí Pensás mucho, Mori Sí, están peleando ahí Más o menos donde estaba Más o menos donde estaba Más o menos En dos cuarenta y siete Más o menos Chámen el aserradero Hay honguito ahí Está disparándose Medio hora el pibe este No se da ninguno La concha de tomar, lo estoy tomando la fuerza Muerto, muerto No eran tan buenos a corta distancia No, pero tengo otro acá Sí, lo vi Está ahí abajo Se metió por ahí abajo Tengo todo Lo que pasa es que los árboles me tapan y no los veo Saqué todo el escudo a todos Están todos metidos ahí Mirá, mirá, mirá Uy, se fue a la mierda Sí, yo le tiré la arena Está quebrada, está quebrada, está quebrada Está quebrada Se está tirando a Splash ¿Voy Ori? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Acá conmigo, mirá Le entro con la SMG, le entro con la SMG Está roto, está roto Amigo Tengo que revientar la SMG de Ori Está rota, Ori Me voy a poner SMG Hay gente acá, hay gente acá Espera Me quiere decirme lo de pulsito de asalto Es verdad que le quiero poner Dale, dale Toma ¿Qué pasa? Das bala, boludo, que me pediste Ah Ori, me voy a apuntar a Miguel Voy a intentar desear No, porque me tapa el árbol Ahí lo puede ver Ahora sí, pero me tapan los árboles todo acá Ahí me está espameando Sí, bueno, está cargado el tranco ¿Por qué se apropió así? Dale que lo aguanto Sí, pero ya sabe que le están matando a ver Le saqué 30 veces nomás ¿Qué manera de spammear, boludo? Está quebrado la de arriba Ya le hice la cola Listo ¿Muerto uno? Están ahí abajo ¿Muerto dos? Amigo, está rota la SMG Hay otro metido por ahí Están muertos todos Qué loco, quiero materiales La concha de madre Quedan dos Hay uno solo Hay mini ahí ¿Ahí está? No, no sé Mirá, el otro quedó tildado arriba ¿En serio? Sí, mirá Ah, sí, mirá Sí Está ahí el putita Ahora me la voy a follar Creo que... Es que el único campe... La única... El único lugar que puede estar O acá Se bajó el otro ¿Qué? ¿Puedo bajar? No, se fue Abandono No, es que no lo veo No, acá no está Acá hay un jugo de 50 acá Sí, no sé Capaz que está en el arbol Tiró todo el loot el otro Está tirando todo el loot Ay Se le cayó Acá no hay nada En algún momento va a tener que salir Por eso No, acá no está Apocalipsis No, acá no hay nada No, acá no hay nada No hay nada Un buen romperio... Está acá adentro Está acá adentro Acá había un cofre, el cofre del cofre Si no sale, se va a morir por zona Estoy entrando Me puso Manu que está entrando ¡Ey, la puta que lo parió! ¡No me voy! Ya lo vi Está ahí abajo, mirá Juega piola ¿Qué iba a jugar piola? ¿Dónde estaba? No sé Es que la SMG está rota, está muy rota No la matabas vos y la entrabas por acá ¿Por dónde? Salí a la sala Ya le invitamos al otro ¡Gigi! ¡Más despacada! ¡No! 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 ¡No!